Interactuando con personas En nuestra vida diaria nos encontramos en situaciones donde debemos interactuar con otros a través de mensajes o cartas. En el pasado, se utilizaban palomas para enviar cartas atadas a sus patas, pero no había forma de saber con seguridad si el mensaje llegaría. Los mensajeros viajaban a caballo para entregar cartas o mensajes en persona. Sin embargo, esto dependía de las condiciones del clima, la disponibilidad del camino e incluso del caballo. Con el pasar del tiempo, se introdujeron los servicios postales, pero tardaban días para que las cartas llegaran a su destino y además se corría el peligro de que se retrasaran o se perdieran. ¿Qué pasaría si existiese una forma en el mundo de enviar mensajes de forma inmediata? Bienvenidos al mundo donde los mensajes pueden ser intercambiados digitalmente, ya sea por correo electrónico o por mensajería instantánea. Lo único que necesitas para empezar es una conexión a internet, una dirección única. Así podrás enviar correos electrónicos y mensajes de forma gratuita, 24 horas al día, los 365 días del año. Primero hablemos de los correos electrónicos. Los correos son mensajes electrónicos entregados inmediatamente de un usuario de una computadora a otra sin importar su ubicación. Para poder enviar correos electrónicos, debes crear una dirección con cualquiera de los proveedores, tales como Outlook, Gmail, Yahoo o cualquier otro. Utilizando el correo electrónico, puedes enviar mensajes e incluir archivos, imágenes y videos. Luego puedes enviarlo a la cantidad de personas que desees. Cuando envíes un correo electrónico, el receptor lo recibirá inmediatamente, siempre y cuando esté conectado a la red. Pero, ¿qué sucede si quieres tener una conversación con alguien donde la respuesta sea inmediata? Puedes hacerlo utilizando servicios de mensajería instantánea. Puedes escoger entre varios servicios como Skype, Link, WhatsApp, Hangouts y otros más. Hablemos sobre Skype. Para ingresar, debes introducir tu correo electrónico y tu contraseña. Skype, como otros servicios de mensajería instantánea, te permite tener conversaciones escritas con otros en tiempo real. Esto te ayuda a que la respuesta sea inmediata y además te permite realizar múltiples tareas y acelerar la toma de decisiones rápidas. Además, puedes compartir documentos, imágenes, audio o video con tu mensaje. Adicional a esto, el estado de disponibilidad de los usuarios en Skype y en otros servicios de mensajería instantánea, te permite descubrir quién está disponible para conversar. También puedes realizar llamadas y videollamadas utilizando Skype u otros servicios de mensajería. Estas llamadas generalmente son gratuitas o tienen un costo muy bajo, dependiendo de la distancia de la llamada. Así que adelante, ve a explorar cómo interactuar con las personas a través de la mensajería digital. Buena suerte.